Hola y buenas a todos, ¿cómo van gente? Venimos nuevamente a Invasión 2037 Continuamos gente, continuamos con nuestra aventura A ver, me dejaron en los comentarios, creo que fue Andrés Vargas Que si yo usaba el C4, o sea los explosivos en los tanques, también me daba hardware ¿Se acuerdan que era el tema que necesitamos hardware? Aparentemente se los da cada vez que explota O sea, si ustedes detonan algo, un explosivo, les va a dar hardware Tenemos cuatro todavía Por acuérdense, cuando le erramos a la torre de comunicaciones a alguien También pasó, ok? O sea que entiendo que es cuando explota todo Pero, ¿qué tenemos que hacer en este capítulo? A ver, queríamos ir al laboratorio del doctor Y nos pasaba que necesitamos una habilidad específica Y tenemos que mejorar estas Me quedan por mejorar dos en realidad Para poder agarrar el nivel 2 Y lo que no tenemos son raciones, ok? Necesitaría 10 raciones Más 10, 20 raciones necesitaría, ok? Y nuestra idea fue en su momento Que es la que sigue siendo, sinceramente Ah, no poner el mapa acá, ok, lo vamos a abrir ahora afuera Irnos al restaurante, ok? Hay un restaurante acá en la ciudad del juego Entiendo que en el restaurante debería haber raciones, ok? Así que vamos a buscar raciones para allá Después vamos a venir acá a mejorar el personaje A ver si puedo ir al laboratorio de una vez De una buena vez Lo que no me fijé es Ahora me fijaré cuando salgamos Si tengo vendajes y ese tipo de cosas Por las dudas Vamos a sacar el juego, ahí va Si tengo, tengo vendajes Tengo comida que me estoy llevando de todo prácticamente ¿Y cómo ando de armas? Tengo, tengo varias balas, eh? 65 balas, ok, perfecto, perfecto Vamos a irnos en el auto Primero saben que cada vez que aparezco Aparece el loot acá de nuevo Así que voy rápidamente a retirar toda esta parte Y hacemos pequeña cosa en el video, gente Y volvemos cuando estemos subiéndonos al auto Vamos a marcar donde tenemos que ir Fíjense que ya tenemos 7 raciones, ok? Encontré bastantes cosas Vamos a irnos hasta ahí abajo de todo Ahí, eso es un restaurante Yo creo que ahí pasando la comisaría No estamos tan mal A ver si puedo ir para aquel lado Lo que no tengo es combustible 36% Tengo la sensación de que El auto se va a quedar En la otra punta del mapa, eh? A menos que encontremos combustible Vamos a arrancar acá esto Tengo que ir para aquel lado Vamos a irnos Vamos camino Esto creo que era para aquel lado Bueno, bueno No empecé a ser cagada No empecé a ser cagada One Chan Por cierto, gente Hay un montón de gente Que está apoyando este juego La verdad que les agradezco un montón A mí me está encantando el juego Sinceramente Hay otros que no tanto Que me dicen que suba AR Que suba otras cosas Pero Es que es un juegazo Y es un juego que quiero terminar Y te subo, gente La verdad que Me parece que esto se puede poner Muy bueno Así que por eso seguimos avanzándolo Vamos a ver si es para este lado Si tenemos el famoso Planeador quemado Y en la calle principal Tengo que salir a la izquierda Ok? Para este lado A ver Estamos yendo bien Perfecto Todo derecho Tendría que salir Medianamente cerca Ok? Medianamente cerca Si puedo esquivar un poco todo esto Porque el auto no está tan Bien A ver, ahí va Lo que me da miedo Es que aparezcan No estos Bien Sino los Terminators Esos que Se pueden disparar como locos Acá puedo agarrar exclusivos Y esas cosas Pero vamos a pasarlas Por ahora Tenemos otra misión Hoy Tenemos otra misión Ok? Ok Voy a echar un lado acá Pasa bien espacio Por este lado Eso Hay que girar La intersección No, no voy a girar La intersección Voy directamente yo Guarda Esquivas que no termina Esto Eso, eso, eso Eso Bien 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 Voy a dejar lo cálculo Sobre esta ruta Y voy a caminar Ese piacito que falta Estamos yendo Donde nunca fuimos Todavía Acá pasamos la comisaría De aquel lado Nunca fuimos Tan al sur Como ahora Así que no sé Lo que puede pasar La verdad Acá porque estamos Menos arriesgados Ok, a ver Debería ser por este lado Cuando esté justo a la izquierda Lo dejamos y caminamos Un poquito más Creo que acá Es un buen lugar Sí Porque si también Si lo pongo muy bien Bajada el auto Con ese que está Ese efecto bueno Que no se lo puede Hacer funcionar Ok, no se lo puede arrancarnos Sino que Les cuesta acelerar Aparentemente En este punto Eso no pasa Bien Salí guanchando acá 33% Ponete este arma Y vamos Ok Ok, donde estoy Perfecto Quisiera marcarlo En el mapa Vamos a marcar Esto en el mapa Ahora Voy a alejarlo Un poquito Ahí va Bien Marqué bastante bien Y ahora vamos Simplemente derecho para allá A ver qué onda Ahí está Ya se lo ve el hotel Se lo ve Se lo ve Del filtro de la máscara Estamos bien No es un hotel Sino es un restaurante Buencha ¿Por qué decís hotel? Si no hay raciones acá Espero poder entrar Hay algo que tengo que hacer También una barricada O algo Y no puedo Tenemos que rotear Casas en ese caso Hola Ok No se ve que haya nada Peligroso Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Ok Vamos a empezar a revisar Por acá Que hay una ración Bien Bien Una ración Otra ración Ah Combustible Esperen Serial Y combustible Vamos Vamos Para llenar el auto Vamos gente Que es lo que me tenía Un poco preocupado Me molesta un poco Esto de los cereales Me gustaría que me den Raciones Porque los cereales Le dan vida Igual que eso Y la verdad Que yo lo que necesito Es Mierda Para vida Tenemos los vendajes Ok Nosotros necesitamos Tener ración Esto es ración Vamos Una más ¿Cuántos tenemos? 10 Ya podemos hacer Una de las mejoras Ok A pasa que voy a hacer Esas dos Más La mejora De palanquear Con lo cual Vamos a necesitar Muchísimo Una mina No nos pasemos Nada de acá No nos pasemos Nada de acá Cereales Malditos cereales Creo que hay Esto es en ración Vamos Ración Vi algo Un Terminator Carga Carga Eso 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 Ponete a cubierto Espera que salgan Vamos 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 Un poco mejor puntería Que ellos tuvimos Carga Listo Alien Hardware Ah Esto es lo que tenemos mejorado Puedo lutear Alien Hardware 199 No me fijé No me fijé Si fue lo mismo Que antes o no Bastante bien estuvimos Gente Les digo Me sacaron bastante Vida igual Lo bueno es que tenemos Estas cosas que juntamos Ok Ya estamos Nos sirvieron Nos sirvieron las raciones Que teníamos por este lado Quisiera ¿De dónde salieron? Es la pregunta Me acerqué hacia aquel lado Y vinieron Vine para este lado Y vinieron como locos Capaz estaban acá afuera Y yo no los vi Dame los cereales Mientras que no hayan encontrado Mi auto Cereales Raciones 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 Monchan Raciones Otra ración más 12 Nos faltan 8 Nos falta bastante Esto es todo No tengo otra entrada Por otro lado A ver Sinceramente A ver Voy a dar la vuelta Para afuera Vamos a dar la vuelta Ahí para eso Vamos cargador Cargador Nunca está de más Nunca está de más Un buen cargador ahí Aparentemente Aparentemente Esto es todo Ok Vamos a ver A ver si hay para Lutear alguna casa O algo Podría ir a esta casa En realidad En realidad está más cerca Vamos a ir a esta Vamos a ir al auto Voy a ir a esta casa A ver si encuentro algo Me faltan algunas raciones Todavía Me faltan algunas raciones Igual en el lugar En la cervecería Había varias raciones Capaz que me pongo bien Ir ahí Directamente Por allá está el auto Para que vayan Nuestros terminators locos Por un momento Pensé que eran humanos Pero eran los robots Esa es la otra parte De atrás Ok Aparentemente No hay nada Gente Ok Esto es todo Lo que tenemos Si está la parte Adentro se ve Que es la parte Donde estuvimos Ok Ok Volvemos al auto Volvemos al auto Y vamos a ir a la casa Que está cerca A ver que pasa A ver Lo que voy a hacer Es poner el combustible acá Por si pasa algo Con la de no Bien Vamos Vamos No sé si esto me llena El 100% O me da algo Y por ahí pierdo A ver 31 ¿Cuánto sumo? 100 Ok Capaz que hubiese sido Mejor esperar A que esté vacío ¿Puedo agarrar esto? Bueno Chau Nos vemos Pensé que por un momento Se ponía de nuevo el logo De hacer esto Ok Esperen Acá estoy bien Quisiera ir a la casa Esta de allá Derecho y fijo Voy a aquella casa Y si no tengo la comisaría Pero en la comisaría No había raciones Había solamente balas Necesito raciones 8 raciones Encima es un montón Justo acá adelante Debería estar Ahí está Ahí la veo Ahí la veo Ahí la veo Ahí hay un zombie Vamos con el melee Un melee bonito Acá Perfecto Hasta ahora no encontré En las casas Que haya los terminators O los humanos hostiles Yo creo que eso Es solamente en los puntos de interés Después son solo zombies Vamos Agarrar la skin sample Agarrar la skin sample Bien Ojalá que eso es una casa Llena de raciones Empezamos con Cloth Ya empezamos mal Explosivos No es lo que yo estaría necesitando A menos que pueda volar El restaurante Y agarrar cosas ¿Qué es esto? Hardware Un momento Hardware ¿Dónde hay que lutear una casa más? O ir a la parte Acá lo tengo No O luteo una casa más gente O me voy a la parte de la cervecería Ya creo que había dos De ración nada más Creo que eran solo dos Nada tirado por acá afuera Nada tirado por acá afuera Ok a ver Vamos a pensar un poco Vamos a pensar un poco Mapa Eh Vine al restaurante Fui a esta casa Esto estoy seguro Que lo utiliza ¿Esto qué es? Esto es como un hotel Podría ir a probar ahí ¿Qué dicen? Probamos en el hotel Vamos a una escapada Vamos a revisar Lo que nunca fuimos Aparte aprovechamos En el hotel Puede ser que haya Servicio de cuarto Que haya alguna ración Tampoco nos queda tan lejos Y ya tenemos el tanque lleno Así que voy a ir para aquel lado Necesito ocho raciones más Y de nuevo No sé cuánto me va a pedir Para la habilidad Que tenemos que desbloquear Eso también es un problema Porque Viene allá arriba Se ve en la montaña A lo alto algo ¿Lo ven allá a la derecha? Esa es la parte del paso al sur No sé qué habrá No sé qué habrá No sé qué habrá En la ciudad incluso Mapas Marcate esto Voy a ver si puedo hacer esta curva Ok Acá a la izquierda Y venir para el hotel ese A ver Es la primera información Que puedo a la izquierda En realidad hasta nos termine Te lo tengo que hablar Vamos a pasar por la comisaría Acá de caso de este No tienen raciones ¿No? No No sé qué hay raciones Ok Por acá viene el tema este De los terminators Así que voy a ver si puedo Esquivarlos Tipo así Acá viene el swatch Bien 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 Vamos por este camino A ver qué encontramos Fuimos a tirar la torre alien Para este lado Pero no aprovechamos Y fuimos al punto de interés Estábamos como que queríamos Demolar todas las torres ¿Se acuerdan? Bueno Ahora es hora De volver Con calma Y revisar las cosas Porque el juego ya lo está pidiendo Necesitamos bastantes cosas Para mejorar todo Un poquito más Ok Este es un buen punto Van Chan Tíralo para atrás Ahí va Bajamos de acá Si me conviene hacer esto Capaz que voy para el otro lado Vamos a ver qué pasa Depende Depende Ok Hotel Para allá el hotel Ahora vamos a marcar el auto Para saber para dónde volver Mapa Más o menos Dónde está el auto Y a ver Si encontramos el hotel 76 minutos Del filtro Ah Esperen Tengo otro filtro acá Equipar Bien 106 Más tranquilos Más tranquilos Por acá debería estar el hotel Y ya ok Puede haber todo Ah bueno Esperen Esto Esto es bastante grande Para recorrer Veo zombies Veo zombies Empezamos por acá Uno Dos Perfecto Van Chan Agarrar el skin Vamos con Señora Esperen 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 Loca No le pegaba Esto va a estar complicado Porque estamos juntos Chao Listo Agarrar Agarrar Empezamos Derecho O izquierda Vamos por esta parte Que está más cerca Acá puede ser Que haya raciones Por lo menos Hay bastante Probabilidad Bueno Ya empezamos Con plástico Hardware Ración Ración Bien 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 Ración Eso Nos faltan Seis Nos faltan Seis Raciones De esas Terminan Las habitaciones Ok Empezamos Bien Y terminamos Para atrás Esto que es Ración Bien Una ración Más Nada Acá Cinco Cinco Raciones Cinco 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 Esta es la que Revisé recién Si Esta es la que Revisé recién Este patio No parece haber Nada Ok 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 Metal 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 Es todo hardware Es todo hardware Esto Nos sirve para reparar el auto Igual el hardware Nunca está de más Pero Que es esto Hardware Vamos Raciones Gente Raciones Necesitamos Raciones Una ración más Vamos Cuatro raciones Cuatro 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 Ah mira Está todo conectado Nos falta la parte de arriba Después Metal Ok Nada por acá Chicken sauce Odio Vamos a Vamos a tomarnos una La que me dé Veinte Veinticinco La de veinte Ahí está Así por lo menos me lleno Ya que tengo tantas Ya que me las están regalando Falta la parte de arriba Ahí lo sé Vamos a Tres Habitaciones más Y necesitamos Cuatro raciones Ok Tenemos que tener mucha suerte Hardware Bien Acá Ya no tenemos nada O sea Necesitamos tener dos En cada una de las que viene Lamentablemente Cereales Una ración más Vamos Otra ración más Uf Nos faltan dos 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 A ver A ver A ver Tiene pinta de que Ya no me va a dar más nada Hmm Nada Dos raciones Dos raciones Ok Puedo pasar por alguna casa O por la gasolinera A ver si hay algo Eh Todavía tengo esas opciones Esto ya lo limpiamos todo Por este lado nada ¿No? Adentro los autos Nada Ok Volvemos al auto Gente Volvemos al auto Y después Voy para arriba Voy a hacer esto Y voy a entrar por acá Y ver si puedo ir a la gasolinera Dar la vuelta por arriba ¿Entienden? Y aprovechar ese viaje Y a la parte de las cervezas Calculo que en algún lado De eso tengo que conseguir Dos raciones nada más Por lo menos para ver Cuanto nos lleva La otra habilidad Ir por la ruta principal Vamos a ir por la ruta principal Definitivamente Estamos más seguros Para volver después Ok Es lo mismo Es lo mismo Vamos a ir por la principal Tengo que doblar Espera Voy a charmarcar esto Perfecto Y tengo que doblar A la izquierda Ok Espera 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 Como que se Se trago ahí Ahí va Pequeños babes de juego Me decía que arranque el auto Y yo estaba andando Hace media hora Acá estaban los terminators Así que tengo que esquivarlos Vamos a ver A ver Como voy a aguantar Trae la expulcación Lo que lo que vas a hacer Es irte Por este lado Bien, bien, bien Ah, como que no hacen Tantos recuerdos terminators No aparecieron ahí Entiendo que será Para que no se llenen De hardware alienígena De arriba Sea gratis Vamos Si no se llenan Los tanques estos Los vamos a pasar por este Uff Por ese lado, bien Estos autos Van a la elección One champ Por este lado Van a ver Acá puede haber algo Cargador, mina y explosivo No, comida no tenía Vamos a agarrar todo Igual hay otra mina más Vale la pena parar Porque son Muchas cosas que hay para agarrar Ok Justo vi las minas El cargador de robole También sirve Todo lo que es armamento Es un segundo Téngame paciencia gente Ya seguimos camino Vamos Y vamos Seguimos, seguimos Ok, si lucen Un cuarto Pasamos por este lado Con toda la paz Uff Le pasamos cerca Uff Le pasamos cerca Ustedes saben que acá Lo tocan y salen todos Volando por todos lados Hay que tener mucho cuidado Aquí van los Bueno Yo acá un par Ya que estás Tampoco está en tu quilombo Los hicimos mierda todos Y acá está la gasolina A ver Acá no más Van a ver Acá no más Acá no más Dale que vienen los zombies Estos locos Siempre Hay 10 millones de zombies Por este lado Pasemos fácil Cuida 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 Listo Le arré todos Dije Vamos a lo fácil gente Le arré 10 millones de tiros Y ahora vamos con esto Ok Agarrá todas estas Las skins amplias Toma Toma Bien Tienen un movimiento Bastante errático Los zombies Para apuntarle Les digo No No es tan fácil Como se piensan Bien Cargador Hardware Todo esto vuelve a ser spawn Todo el loot Vuelve a ser spawn Eso está bueno Una ración Bien Capaz que llegamos Listo Otra ración Tenemos todo Tenemos todo Igualmente Voy a seguir juntando esto Y vamos a ir a la parte de la cervecería Porque no sé que me va a pedir La otra habilidad Está bien O sea La habilidad Para desbloquear la puerta Está súper cerca de la carretera Eso les digo No sé si estaba más lejos Le colocó a guanchan Vamos allá atrás Perfecto Y vamos para aquel lado Acá había zombies Lo sabía Vieron Ahí vienen Ah Esperen 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 Vamos a poner la mina Creo que van la N ¿No? Bien Con la T 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 Vení por acá Uff Tuve que buscar los controles No me acordaba Y andate ahora Che No No murieron todos ¿Qué onda? Ven que Tiene un movimiento Verrático con la cabeza Que hace que las cosas Sean complicadas Vamos 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 Skin sample También tenés A ver A ver A ver A ver A ver ¿Que no hay un oído por acá? No No hay nada por acá Esto viene Y Un niño Un niño Un niño Lo siento Pero Así son las cosas acá Hoy día Más Filter Vamos Estaríamos en una ración más Creo que raciones no había acá ¿No? O el spawn Es aleatorio Por ahí también ¿No estás agarrando eso? ¿Por qué no estás agarrando? ¿Estoy lleno? Ahí está Ok Estaba lleno Estaba lleno el inventario No me lo estaba diciendo Hay que tener cuidado con eso Revolver Y vengan las raciones Que no hay Metal Vamos a poner algo Porque si no no se ve un carajo Ah Ración Vamos Una ración Dos raciones Nada mal Y otro explosivo Vamos Vamos Veintitrés raciones Bueno Vamos a hacer las dos habilidades Que tenemos gente Para ver que nos pide La otra habilidad ¿Ok? Agarra esto Esperen Max Filter No me deja Comete esto entonces Agarra el filtro Esperen 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 Necesito deshacerme algo ¿Esto lo puedo tirar? Drop Ok Agarra el Max Filter Primero Equipatelo Agarra el Col Ah Es que estoy lleno de cosas Tendría que haber vaciado algo Ok Eso ojalá Ahí no me importa Por el momento Volvemos al auto No tengo nada más Para recorrer acá cerca No No La gasolinera Que ya fui La casa Uff Vamos a ver gente Vamos a ver si Nos alcanza esto o no Vuelta base Seguramente hay paña Pausa en el video ahora Y nos volvemos a ver en la base Para mejorar A nuestro personaje Bueno Ahora gente Llegando a base ya Acá estamos Acá estamos Está llenando Más o menos Bien One Chan No rompas nada No rompas el bunker Ah Bastante bien Vieron donde dejamos El marcador Una cosa de loco Gente Se acuerdan que lo dejamos A cualquier lado Bueno Ahora no tanto No tanto Apaga esto Al bunker Al bunker A mejorar A ver si esto funciona A ver si Nuestra idea va bien Primero que nada Grabar el juego One Chan Que suficiente cosa Haciste ya Y ahora vení para acá A ver Survival Estamina 10 de estos Porque esto Esto ya no puedo Ok Vamos a empezar Con la estamina Que es Un minuto Ok Puedo empezar Este Dos minutos Dos minutos Si se puede hacer Las dos juntas Ok Ok Ah Que boludo La verdad que hubiese esperado Porque capaz que no necesitaba Una para hacer la otra Ya hicimos las dos Pequena posa en el video Gente Vamos a esperar Los dos minutos Para ver si se nos desbloquea La habilidad De abrir la puerta Del laboratorio del doctor Cinco segundos Cuatro segundos Tres Dos Debería ya Completarse Completado Bien Ah esperen Me pide Tengo que desbloquear Esto primero 10 raciones 10 raciones Más Para desbloquear Esto Necesitamos 10 raciones En serio Necesitamos 7 raciones Más 7 raciones Más Gente Esto está Imposible Guardar el juego Acá One Chan Vamos a construir Un par de vendajes Supongo yo Ahí va Perfecto Cerra esto Vení acá Y vamos a dejar Estas cosas Gente Bien Ok Me estoy llevando Una batería Por las dudas Me estoy llevando Todo No nos queda Otra gente Vamos a buscar Un poco más De raciones Necesito Por lo menos Para enterarnos A ver Cuanto necesitamos Para mejorar Lo otro Cuantas raciones Son Dijimos 10 raciones Me faltan 7 7 raciones Voy a ir acá Voy a ir a este Cementerio Que no fuimos Todavía Ok Vamos a ir a pie No está tan lejos Bueno A ver 200 metros Vamos a ir al cementerio Que nunca fuimos Hasta ahora Ok Estamos llegando Ok 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 Hay zombies Tiene sentido Acá haya gente muerta Entiendo que es un cementerio O es una iglesia Hola Vamos primero Ahí vienen todos tus amigos Lo sabía Lo sabía Lo sabía Una mina No, no, no Pero no la podes encontrar Ahora sí Uff Casi Se cagaba de risa Diciéndome dale Boludo Estás agarrando la mina Te la voy a dar Se venía cagando de risa Skin sample Vamos con skin sample Es bastante grande Esto acá puede ser Que tengamos algo Tomá Tomá Quisiera primero entrar En esta parte Primero entrar acá Si es que se puede No tenemos entrada Ok Creo que acaba de haber Toda la vuelta Y no he entrado Ok 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 Vamos a la capilla Esta entonces Está bien cerrado ¿Qué es esto? Hardware No creo que haya comida Tirada acá No se puede entrar Es el problema Skin sample Una mina Ok Esto armamento No hay nada No hay nada Interigente Parece acá Ahí está todo cerrado Así que seguramente Lo que hagas Es una pequeña posa Del video Voy a ir a lutear Por todos lados Y vamos a ver Cuando tengamos las raciones Voy a ir a las casas Para mejorar el personaje Ok Así que pequeña posa del video Y enseguida hablemos Bueno gente Acá estamos de nuevo A ver a ver Luteé un montón Luteé un montón de casas Hice casi todas las casas De nuevo Estuve un montón de tiempo Prácticamente 40 minutos luteando cosas Y tengo de todo Miren Les voy a mostrar Tengo casi como 30 Raciones creo Acá miren Vamos a empezar con esto Tenemos 10 para esto Lo vamos a hacer ahora mismo Ok Tengo 32 Un montón Vamos con eso primero Ok Completado Y ahora Acá está gente Se nos habilita esto En Crowbar A los youtube Crossbar To access new areas Esto lo que necesitamos Ok 5 solo Yo me farmeé 22 de más En realidad quería 20 de más Por las dudas Son 3 minutos Vamos a hacer Great esta habilidad Que esta habilidad Es la que nos deja entrar Al laboratorio del doctor Entiendo yo Vamos a estar con eso Bien 3 minutos Calm down Y que más me deja Vitalidad 2 25 más de vitalidad 10 de ración Y estamina 2 Ok Sería como un poco más Esta porque no puedo Raro que no pueda Acá Raro que no pueda Pero bueno Con Crowbar Estamos bien Vamos a esperar Que es la habilidad Que necesitamos Y del bunker Podría aprovechar Y mejorar Esto son 15 Raciones No es tanto Que les parece Porque todavía no encontramos Cómo hacer el gas Ok Cómo generar gasolina Para el bunker Así que Lo vamos a mejorar 3 minutos más también Vamos a mejorar eso también Porque miren A ver como estamos La verdad que no me acuerdo bien Pero estamos a la mitad Ok Un poco menos de la mitad Y todavía no aprendí Cómo hacer esto Está bien No sé si será la misma gasolina Que le ponemos al auto Que le podemos traer acá A ver Dice Biodiesel Que podés crear Con mejoramientos No Ok Con mejoras Mejoramientos Que animal Necesitamos mejoras Voy a aprovechar también Para agrafear un poco de vendaje Porque es que tengo Tantas cosas gente Aquí saca Un par de estos filtros Ok Y filtro de ventilación A7-1 Por las dudas Es que tengo Sinceramente gente De todo Miren lo que es esto Esperen 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 Puedo hacer un split de esto Si Pone 6 ahí Bien Eso tengo un montón Vamos a dejarlo ahí Tengo todo lleno No Ya no tengo donde guardar Ok Tengo que empezar a usarlo Porque me fui a todas las casas Y farmí un montón de cosas No Vamos a tirar One chat Bien ahí Me farmí de todo A ver Esto no lo puedo pasar Para ningún lado Está lleno Esto acá A ver vos Terminaste Survival Complete 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 20 segundos 20 segundos para el crossbar 20 segundos para el crossbar A ver gente Vamos a esperar que se mejore esta habilidad El tema es que Se está arrancando muchísimo el video No sé cuánto va a quedar Casi una hora o algo así Así que para no aburrirlos mucho Lo que vamos a hacer seguramente Sea mantener la incógnita Para el próximo capítulo En cuando terminemos A aprender esta habilidad Bien Completado Completado Perfecto 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 Y esto como está El búnker 20 segundos 20 segundos para que el búnker Consuma menos biodiesel O lo que fuere Yo creo que estamos bastante bien gente Ahí A ver A ver A ver Vamos a hacer una cosa gente A ver Ok Ok Estamos bien Para que el capítulo No me quede super largo Vamos a dejar hasta acá Por este video Está bien si les parece Y en el próximo video Nos vamos directamente Al laboratorio del doctor Para seguir con la línea De la historia del juego Perfecto Vamos Terminando el otro análisis Así que gente Hasta acá con este video Espero te haya gustado Si fue así Deja un like De modo de apoyo a la serie De apoyo al canal Si no te gustó Deja un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Así lo mejor En mi próximo video Suscríbase al canal Para hacer muchas novedades Y nos vemos en el próximo video